Diego, ¿estás por aquí? Hola, hola Uy, qué guapo, te veo Ahí favorecido, te has sentado bien el confinamiento Más moreno, con el pelo más largo Sí, perfecto Lo mismo Diego, por cierto Sí, sí, es verdad, yo noto yo lo que me he notado es como que tengo el cutis más terso desde que tengo el confinamiento Bueno, pues bueno, pues tú nos vas a hablar sobre todo de la parte de SEO de la parte de captación de tráfico basándonos en el usuario, porque al final ningún e-commerce va a funcionar si no tiene tráfico y, oye, para mí es un placer escuchar todos los días a Diego y para vosotros lo va a ser ahora, así que todos tuyos Bueno, pues muchas gracias Ricardo por la introducción, para mí también es un placer escucharte cada día, ya lo sabes Bueno, este soy yo en una de mis mejores fotos soy uno de los fundadores de Fla 101 junto a Ricardo y mis otros dos socios Miguel y Sandra Ahí tenéis mi cuenta de Twitter que es Poleras me podéis seguir allí también en Instagram o próximamente en TikTok quién sabe y bueno antes de comenzar la verdad que me gustaría dar mi apoyo a uno de los compañeros del sector uno de los más queridos la verdad porque estaba pasando un momento difícil se trata de Alberto Talegón que es una persona realmente conocida en el sector y la comunidad se ha unido la verdad que da gusto la comunidad SEO la comunidad del marketing online se han unido para montar un evento que podéis ver en vamos.talegón.com el próximo sábado 30 de mayo a las 10 de la mañana es un evento online gratuito para todos y por supuesto desde Fla 101 lo estamos apoyando y además mi compañero Ricardo va a ser uno de los que esté hablando en una de esas charlas desde luego todo nuestro apoyo desde Fla 101 todos los miembros del equipo ánimo Alberto ¿de qué voy a hablar? bueno de SEO en e-commerce en este año 2020 y me gustaría centrarlo en el usuario pero no en qué es lo que hace el usuario sino cómo nosotros desde nuestra empresa desde nuestro e-commerce desde nuestra compañía podemos adaptarnos al usuario ¿vale? porque creo que el SEO ha ido cambiando mucho en estos últimos 5 10 años la verdad que no tiene nada que ver de de cómo empezó a cómo es ahora y ahora mismo el SEO en e-commerce en este año 2020 ¿qué es? es posicionar keywords ¿creéis que se trata de ser el primero en Google? la verdad que ahora mismo el SEO va mucho más allá o sea se trata de acercar nuestra marca darla a conocer a nuestros usuarios traer clientes a nuestra empresa que lo hacemos a través de de las búsquedas orgánicas en Google pero es que la página de resultados la SERP ha evolucionado de una manera sobre todo en los últimos 12 meses que ya no ya no ves los mismos resultados que hace 2 años 3 años ni mucho menos sino que ahora ves resultados mucho más enriquecidos multimedia fotografía y vídeo knowledge grab knowledge cards mil cosas que tienes y hay que tratar de adaptarse a ello o sea ya no es el posicionamiento orgánico clásico de voy a aparecer en mi resultado de texto clásico sino que se trata de incluso tratar de copar el mayor número de resultados posibles para llevarme las visitas hacia mi entorno ojo ya no solo hacia mis sites sino hacia mis diferentes ecosistemas digitales que yo pueda tener y además se trata de aprender o sea se trata de aprender de nuestro usuario satisfacer sus necesidades generarle nuevas ¿por qué no? y al final hablamos de business o sea hablamos de negocio hablamos de generar ventas a nuestro e-commerce y a nuestra compañía ¿vale? que sí que es cierto que viene del canal de Google pero es que lo que voy a tratar de explicaros es que realmente se trata de ser algo mucho más transversal que cualquier departamento de la empresa puede tratar con el SEO e incluso puede tener una relación muy directa ¿vale? una de las preguntas clásicas que siempre nos hemos hecho es el SEO es marketing o es tecnología porque es verdad que las dos las dos áreas están directamente muy relacionadas pero es que hoy en día deberíamos ir mucho más allá o sea el SEO debe involucrarse con ambos equipos evidentemente pero es que debe conocer producto debe conocer métricas debe conocer la parte de atención al cliente porque si es capaz de entender todos los impactos del journey de nuestro cliente cuando trabaja con atención al cliente cuando inspecciona nuestro producto cuando recibe un impacto del equipo de marketing pues va a entender mucho mejor cuál es el target cuál es el cliente que nos va a comprar y va a ser capaz de transmitir la imagen de marca al buscador porque no nos olvidemos que cuando alguien busca en Google y aparece el snippet de nuestro e-commerce este es nuestro primer escaparate o sea lo que lee ahí el usuario el title la descripción la url ese primer impacto es lo primero que lee el usuario sobre nosotros y ahí no se trata de poner las cuatro keywords clásicas y a ver si entra sino que se trata ya de ir un pasito más allá sino de ofrecer bien mi producto ofrecerle bien los key benefits de qué se trata qué es lo que me puede aportar nosotros te lo podemos dar mejor que los resultados de la competencia que puedo tener arriba y abajo y además se trata de algo que es totalmente bidireccional o sea el SEO debe entenderse con el marketing y el marketing debe entenderse con el SEO o sea yo creo que debemos de huir ya de el SEO es pues una persona que está allí sentada y está haciendo cosas con keywords sino que es un equipo donde todas las áreas intervienen o sea al equipo de UX le interesa saber mucho sobre SEO y le interesa saber cómo están buscando los usuarios para poder trasladar esto a la experiencia de navegación de nuestros usuarios lo mismo atención al cliente lo mismo a métricas al equipo de métricas le interesa saber cómo están accediendo nuestros usuarios para poder crear dashboards más atractivos o incluso ver cómo hacer las interacciones mucho más adaptadas de acuerdo a partir de aquí lo que voy a hacer es enseñaros en estos 6 diferentes áreas de trabajo los que hemos visto aquí en el gráfico de producto tecnología etcétera cómo el SEO interviene y cómo desde esta área puede intervenir hacia el SEO y la relación que se establece bidireccionalmente entre ambos para ilustrar la presentación la verdad que me he preparado imágenes relacionadas con festivales de música porque la verdad que parece que este verano no nos vamos a ir de festival ninguno y entonces pues se trata de un poco de poner los dientes largos a todos con alguna imagen así de este tipo ¿vale? entonces SEO y producto para empezar el SEO debe conocerse perfectamente la gama de productos que vendemos en nuestro e-commerce o sea se trata de saber cuáles funcionan mejor cuáles vendemos cuál es nuestro 80-20 el famoso 80-20 el pareto eficiente cuáles son el 20% de productos que vendemos más y que nos reportan el 80% de los ingresos incluso debemos conocer aquellos productos que son más complejos porque está claro que una camiseta unos zapatos pues más o menos todos sabemos de qué se trata pero un seguro de salud con copago sin copago con cobertura con qué médicos etcétera cuidado es un producto mucho más complejo o el aceite de cannabidiol sabemos para qué se usa sabemos incluso si es legal o no este tipo de cosas el SEO debe conocerse bien los productos para poder venderlos y para poder transmitir ese mensaje porque al final estamos escribiendo los copies que el usuario percibe ¿ok? conocer las diferentes formas de llamar a un producto es verdad que el buscador ha evolucionado y ahora semánticamente ya es capaz de entender palabras que puedan ser sinónimas pero todavía lo está puliendo no es 100% perfecto entonces se me ocurre podemos buscar a la hora de comprar un ordenador una pantalla o un monitor no sé si son exactamente lo mismo o no me interesaría posicionar por ambos términos sí tema de los misspellings bueno poco a poco lo que comentaba más o menos el buscador va funcionando mejor pero ahí están todavía o incluso las búsquedas en otros idiomas una sudadera con capucha ahora se llama judi ahora desde hace unos tiempos ¿no? pues bueno ¿qué me interesa? que se busque sudadera con capucha ¿qué se busca más? debo de entender bien qué es lo que hace el usuario para buscarlo ok la arquitectura de la información súper importante debo entender bien cómo se categoriza y cómo se clasifica todos mis productos ¿vale? por ejemplo aquí lo que os he puesto es un pequeño gráfico de Entity Explorer que es una herramienta bastante chula a la hora de hacer visualizaciones sobre entidades y debemos de tener en cuenta pues cómo se busca cada una de nuestras queries cada uno de nuestros productos a la hora de plantear nuestro árbol de navegación o sea, si partimos de una base de un primer nivel donde tenemos nuestro core nuestro producto core a partir de ahí vemos que las ramificaciones pueden ser infinitas y debemos de tener en cuenta qué páginas quiero indexar o no a qué niveles de profundidad cuidado también con si la búsqueda es informacional o transaccional porque hablamos de a la hora de buscar un producto yo lo que haría sería ver los resultados que hay en la SERP o sea, ver cuando haga una búsqueda tipo vestidos bonitos qué es lo que aparece me aparecen muchos e-commerce me aparecen posts de contenidos de cuáles son los vestidos más bonitos de este verano 2020 y a partir de ahí intentaría plantear mi estrategia para un poco ver qué es lo que está funcionando en esta query para yo tratar de imitarlo y mejorarlo por supuesto no es lo mismo pues evidentemente una búsqueda muy orientada a transacción que otra muy orientada a información ¿de acuerdo? luego deberíamos de ser capaces de diferenciar una feature de una entidad pues un color es una entidad una tipología de producto es una entidad a lo mejor una talla ya no es una entidad sino que es un feature y ya no tiene la misma entidad por supuesto o sea debe ser tratado como un filtro por eso hay las diferencias entre categoría subcategoría filtrado fijaros ya solo en un producto como este en uno concreto como vestidos la cantidad de variaciones que nos pueden aportar o sea vemos diferentes casos de uso colores cómo utilizarlo y a partir de aquí deberíamos de plantear nuestro árbol de navegación los casos de uso lo que comentaba o sea al final un vestido por seguir con el ejemplo se puede utilizar en un cóctel se puede utilizar en una boda se puede utilizar en una fiesta de noche de día bueno cada uno de nuestro target lo puede utilizar de una manera y es interesante que el SEO conozca los usos que le da a cada uno de los productos para poder de esta forma transmitirlo en nuestro site en nuestro e-commerce vamos a hablar de vestidor de fiesta ok pero es que a lo mejor también son para bodas también son para cócteles etcétera detalles técnicos también es muy importante conocerlos porque nuestro target heavy user lo que va a hacer es buscar especificaciones concretas de nuestro producto va a buscar pues bueno en un ordenador tipo mac pues va a buscar la ram va a buscar la capacidad que tiene el disco duro etcétera y todo eso debemos de saber transmitirlo bien debemos de darlo a conocer en nuestro en nuestro site y en nuestra página no nos olvidemos de que aquellas búsquedas que son ya mucho más centradas mucho más long tail pueden ser aquellas que realmente nos conviertan mejor entonces nos interesa no solo centrarnos en búsquedas genéricas sino tirar a detalle técnico profundidad ¿de acuerdo? y finalmente en la parte de producto las preguntas frecuentes o sea este es un must a día de hoy en 2020 ya que gracias a las preguntas frecuentes pues podemos aparecer en el módulo de Google de otros usuarios buscaron o other people ask podemos incluso conseguir un snippet un poco más alargado gracias a preguntas que nosotros mismos hacemos en nuestro site y abarcar mucho más espacio dentro de la página de resultados de Google y por qué no las famosas búsquedas por voz que aunque todavía no son nada pues de aquello que nos prometieron de que el 50% de las búsquedas serían por voz en 2020 parece que todavía andamos bastante lejos de eso pero no conviene descuidarlo porque la verdad que desde Google lo siguen empujando bastante también Amazon etcétera entonces nos conviene ser capaz de responder preguntas preguntas frecuentes y poder pues de este modo aparecer en la SERP de otras maneras en cuanto a tecnología no me voy a parar mucho porque ya mi compañero Jorge nos ha dado una masterclass pero sí que es interesante que desde SEO tengamos una relación muy estrecha con la parte de tecnología que tengamos pues bueno una codificación accesible a buscadores estamos en una época donde las SPAs los fringos Javascript el Vue el Polymer el Nux están a la orden del día y necesitamos tener una codificación accesible rastreable y por supuesto indexable para los buscadores esto como primer paso me acuerdo que a día de hoy todavía nos encontramos con el Angular 1 de turno y hay que tener mucho ojo con ello análisis de logs del servidor también es algo que necesitamos para entender cómo el buscador está navegando a través de las diferentes páginas de nuestro site se trata de identificar al Google Bot y ver ya no sólo cosas clásicas tipo status HTTP como el tiempo que le ha costado cargar una página sino ir a un paso más allá y ver cuánto tiempo dedica a cada uno de los clústeres de contenido dentro de mi site o a páginas de producto concreto si está mucho tiempo porque necesita cargar diferentes scripts que yo le he ido metiendo etcétera vamos a analizar ese tiempo que el Google Bot se pega en nuestra página en temas de velocidad de carga es interesante porque Lighthouse lanzó la nueva versión 6 además justamente esta semana y ha incluido un par de métricas nuevas que son el Largest Contentful Paint y el Total Blocking Time además se pueden ver perfectamente en la documentación que nos han ofrecido y lo que más interesante es a tener es la nueva forma de calcular el performance de Lighthouse de cómo se puede llegar al 100% de resultado porque ha incluido estas dos nuevas métricas debemos tenerlas en cuenta y además les ha dado una valoración bastante alta de 25 y 25% fijaros que le ha quitado poder a otras métricas como Speed Index etcétera datos estructurados la verdad que aquí daría para hablar pues un par de horas más tenemos de Knowledge Graph Knowledge Card de Imagener de Video de News mil diferentes esto es un más a día de hoy 2020 lo necesitamos AMP y AMP Commerce también es una historia interesante a tener en cuenta vale os he puesto un par de ejemplos uno de de proyectos con los que trabajamos nosotros uno de tamaño más pequeño en el que se ve la diferencia con AMP y sin AMP o sea con AMP es la la línea superior donde estamos más que duplicando tráfico con respecto al año anterior este es un site de tráfico mucho mayor donde pues bueno a mitad de gráfica se implementa AMP y se puede ver cómo el crecimiento de sesiones es pues bueno una tendencia creciente bastante importante y bueno esto es a nivel de contenido hay que tenerlo en cuenta pero es que también en la documentación de AMP tenemos AMP for Commerce donde podemos realmente desarrollar todo nuestro e-commerce en formato AMP incluyendo desde la página de gris la página de checkout incluso finalizar los pagos a través de AMP por lo que es muy interesante tenerlo en cuenta incluso hacer test de si me sale a cuenta tener mi site en AMP en otra versión etc. y finalmente el tema de las subidas a producción por favor tengámoslas muy en cuenta y marquémonos alertas por supuesto de qué es lo que se ha subido qué es lo que ha cambiado que muchas veces nos encontramos con cosas inesperadas con la subida a producción de turno y que nos chapan el SEO entonces por favor estemos atentos siempre y vayamos muy de la mano con tecnología en cuanto al marketing también SEO también debe estar muy pendiente de las acciones que se llevan a cabo desde marketing notas de prensa acciones de branding qué es lo que está haciendo la empresa qué comunica y no olvidemos que nosotros como SEO editamos la title description etc. que es lo primero que ve el usuario entonces actualicémoslo si estamos haciendo una campaña por favor pongamos la campaña responsabilidad social corporativa cada vez más los usuarios demandan que las empresas se mojen en temas sensibles o sea que tengamos esto en cuenta porque aquellas empresas que se están mojando y que toman un posicionamiento en mercado pueden que estén cogiendo ventaja en cuanto a COVID-19 por favor en el momento en el que nos encontramos adaptemos nuestros contenidos a darle respuesta a las dudas del usuario con respecto a COVID o sea cómo estamos tratando nuestros productos cómo se realizan los envíos cuáles son los horarios de apertura de nuestras tiendas cuánto tiempo te va a costar llegar un producto tengámoslo muy en cuenta es un momento complejo y tenemos que estar rápidos y adaptarnos a la situación sinergias con PPC bueno yo creo que esto es un must y que además no se tiene en cuenta casi nunca o sea qué nos está convirtiendo mejor en Pace qué tipo de búsquedas se realizan por dónde está viniendo el tráfico vamos a ser capaces de hacer modificaciones en el split de inversión para poder captar aquellas búsquedas que se están generando por PPC y que estamos bien posicionados somos capaces de trasladar ese tráfico a gratis veámoslo seamos capaces de analizarlo y por qué no otros referral también tener en cuenta de dónde nos está viniendo tráfico de dónde se están haciendo campañas incluso de social o sea qué está funcionando en social qué es tendencia y aprovechémoslo en SEO lo mismo ¿de acuerdo? en cuanto a online y offline aquí lo más interesante ahora mismo es el tema de Google My Business aquí os he puesto un pequeño ejemplo de MediaMark pero bueno lo que tenemos que tener en cuenta es si las tiendas están abiertas o cerradas el usuario yo personalmente me lo estoy preguntando ¿está abierto o no está abierto? ¿a qué hora abre? ¿cuál es el horario? podemos crear post en Google los llamados Google Post para dar esta información para tenerla actualizada al momento lo mismo con medidas con precauciones con qué servicios adicionales estamos incluyendo y por supuesto la consistencia NAP no nos olvidemos name, address, phone nombre, dirección, teléfono por favor entre la web igual My Business ¿de acuerdo? que es súper importante y que a lo mejor en estos tiempos en los que los horarios están cambiando tanto no lo estamos teniendo en cuenta y por último formatos multimedia también que la SERP está evolucionando muchísimo y debemos tenerlo en cuenta además Google Lens lo tendréis en vuestra aplicación de Google en el teléfono ahora mismo si tú enfocas a cualquier cosa un producto a una mesa a tu ordenador es capaz de identificarlo y de ofrecerte resultados similares está evolucionando mucho en la forma de entender las imágenes por lo que es otro de los puntos que debemos de tener muy en cuenta os dejo ahí un link de nuestro compañero Gianluca Fiorelli que enseña muy bien cómo optimizar para imagen ¿ok? en cuanto a métricas también súper importante lo primero empezar por un plan de medición que esté correctamente ejecutado ya no solo la medición sino la implementación de nuestra herramienta sea Google sea Adobe tengamos en cuenta las landings de PPC que a veces se quedan fuera los procesos de checkout si tenemos Javascript donde se hace clic que se estén midiendo correctamente incluso si son SPAs luego métricas de navegación de usuario que sabemos que son cada vez más importantes también todo lo relacionado con rebote con tiempo en página el famoso fogo sticking tengámoslo en cuenta por eso nos interesa desde SEO tener una buena relación con métricas y entender bien cómo se está midiendo la navegación del usuario patrones de comportamiento cómo está navegando el usuario en nuestro site cuál es el path to purchase más habitual o sea cómo aterriza el usuario y cómo acaba comprando cuál es el patrón más habitual si lo entendemos seremos capaces de saber cuál es el éxito de mi e-commerce y tratar de trasladarlo y extrapolarlo al resto de páginas del site journeys comunes puntos de fuga donde el usuario se escapa pues tratar de evitarlos en cuanto a conversiones creo que es una métrica debemos de tener súper en cuenta o sea he puesto un breve ejemplo aquí de tráfico orgánico por página de destino valor medio de pedido en verde os marco pues por ejemplo abajo del todo una landing de aterrizaje donde el valor medio de pedido es súper alto o sea que es el más alto de todos incluso el doble o más del doble que en el resto de páginas por favor impulsémoslo o sea esa landing nos genera un ticket medio mucho más interesante que otras ¿vale? y en la columna de tasa de conversión de comercio electrónico pues vemos que hay otros que funcionan peor ¿vale? fijémonos en aquellos que funcionan bien para impulsarlo y en aquellos que funcionan mal para bueno ver qué es lo que ocurre ahí lo mismo con los macro micro objetivos o sea ya no solo las ventas sino descargas de catálogo con suscripciones etcétera y otro tema muy interesante es el de los CTRs que es esa gran olvidada nosotros lo que hacemos es una visualización partiendo de los datos de Search Console y nos fijamos sobre todo en ese cuadro rojo debajo a la izquierda en aquellas keywords que tienen una muy buena posición posición 1 posición 2 pero estamos teniendo un CTR muy bajo ¿por qué ocurre esto? es lo que nos deberíamos de preguntar ¿no? todas aquellas keywords que están por debajo un poco de la media que nosotros marcamos deberíamos de optimizarlo ¿no? porque se debería de conseguir mucho más volumen de hits ¿de acuerdo? y bueno finalmente pues árboles de decisión volumetrías bueno un poco captar datos de CRM de audiencias de todos los sitios que podamos y darles salida en cuanto a atención al cliente el SEO por supuesto debe tener muy claro los key benefits en qué es mejor mi e-commerce y mis productos que los de la competencia debe ser capaz de analizar tendencias de saber qué es lo que ocurre en blogs en social en foros y captar qué es lo que busca el usuario o sea adelantarse incluso a nivel internacional ver lo que se está buscando en Estados Unidos en Australia para tratar de traerlo a mi país si es en este caso España antes que los demás hacer un análisis de competencia qué es lo que otros e-commerce están vendiendo mejor que yo será porque están mejor en precios será porque están haciendo otro tipo de campañas o están incluyendo incluso nuevos productos en su catálogo y bueno por supuesto temas de reputación digital o sea qué es lo que se dice de mí en otros sites esto tenemos que ir muy de la mano de atención al cliente para saber pues bueno qué es lo que se habla cómo puedo dar solución cómo puedo dar respuesta ya no sólo escucha activa sino participativa y por supuesto pues esto va muy ligado a brand safety cuando alguien busca mi marca o mi marca y producto o mi marca y atributo qué es lo que aparece qué es lo que se dice de mí qué es lo que se habla y bueno a partir de ahí pues trazar estrategias de posicionamiento por qué no y aquí os incluyo de nuevo las preguntas frecuentes porque también son claves en el servicio de atención al cliente y finalmente en experiencia de usuario aquí sí que debemos de ir de la mano con el equipo de UX y en cuanto a eso lo primero que deberíamos de hacer es cambiar los targets demográficos y etnográficos por algo más de comportamiento por algo más de cómo los usuarios interpretan mi site y navegan a través de él por ejemplo no tiene por qué una persona joven buscar anime en concreto para ver o para comprar una película de anime puede ser una mujer de 45 años o viceversa o sea un chaval de 15 puede estar buscando documentales o sea me gustaría huir un poco de los tópicos de target por demográficos y cambiarlos por comportamiento que es un poco el futuro o el presente en el que deberíamos de fijarnos ¿qué más debe de trabajar conjuntamente SEO y experiencia de usuario? el enlazado interno ¿cómo estamos enlazando a todas nuestras páginas internas? aquí lo más clásico es que la página de cookies la página de política de privacidad y la de aviso legal son las más enlazadas de todo mi site están enlazadas desde todos los booters de mi site bueno son las páginas más importantes de cara a SEO me merece la pena el que esté enlazado desde todas las páginas el buscador interno bueno súper importante para ambos para SEO para descubrir qué términos se están utilizando ya lo ha comentado Ricardo antes en su charla pero ¿se hace uso o no se hace uso del buscador interno? ¿cuáles son los términos más utilizados? a partir de ahí yo puedo crear una estrategia de contenido bien sea categoría bien sea landing de producto bien sea blog para tratar de posicionar ¿ok? filtros aquí en filtros sí que me gustaría pararme un poquito más porque es uno de los grandes kits en cuanto a SEO y e-commerce ¿no? y aquí lo que deberíamos de fijarnos es primeramente en si los filtros generan enlace href o no porque es lo primero que va a ser capaz de seguir el buscador también si generan una url nueva o lo que hacen es hacer filtros dinámicos dentro de la url en la que me encuentro y finalmente con esta información yo debería de ser capaz de saber si me interesa indexar un filtro o no me interesa indexarlo cuidado con la indexación de filtros porque me interesa que sea un contenido diferente que sea único que sea separado de la categoría principal que estoy filtrando ok menú de navegación hemos de tener en cuenta su utilización si los términos que se utilizan dentro del menú son entendibles o no y luego temas como campañas concretas o tendencias pues claro sobre todo en un e-commerce de moda no se busca igual en verano que en invierno buscas términos totalmente diferentes y productos diferentes entonces cómo adapto ese menú de navegación a las búsquedas y a las tendencias y volumen que se genera en cada uno de esos momentos otro tema que es muy interesante y que no se tiene en cuenta ya no solo en SEO sino en general son los CTRs en el grid aquí os he puesto algún ejemplo y es interesante de medir por saber dónde se hace clic en los diferentes grids qué productos son los más visitados en dónde se hace más clic aunque eso cuidado porque no tiene que convertirse en más ventas ni mucho menos debemos de fijarnos en cuáles son los que se hace más clic pero también luego fijarnos en si esos son los que más se venden o no y a partir de ahí mover la posición o sea me interesa tener un producto más arriba que otro ahí pues bueno también en función de lo dinámico que sea mi e-commerce o no y también pues evidentemente cuidado con las paginaciones al final no es lo mismo que un producto esté en página 1 a que esté en página 5 y cuidado con su indexación y con el enlazado que se hace hacia él y bueno finalmente el tema de upselling crossselling packselling si entendemos cómo los productos se van vendiendo bien de uno en uno bien de si a través de productos complementarios suplementarios etcétera se hacen ventas conjuntas pues a lo mejor también me interesa crear una estrategia de captación de un producto con otro para bueno pues para tratar de posicionarlo y por qué no ofrecer una experiencia diferente al usuario un producto más más atractivo y quizá un precio más asequible y bueno muchas gracias a todos al equipo de realización que está detrás a Jorge Ayua y a todo el equipo de placento 1 por ayudarme a dar esta información en la presentación gracias madre mía esto hay que vérselo un par de veces para tú te has propuesto igualar a Leida o a Fernando Macías sin temas de velocidad al hablar o algo así o qué son los grandes entonces como me das media hora pues intento hacer lo que puedo madre mía no hay tiempo para preguntas así de así de así de sencillo entonces como aquí somos muy militares con el horario y muy serios las las preguntas que veo que hay por aquí las vamos a guardar para para más adelante y ya te las pasaremos y ya las contestaremos o en post o en redes o en lo que sea pero bueno un placer muy agotador y muy intenso pero bueno así como así como eres tú pues soy de nada ahora nos abrazamos no, no, no se puede bueno muchas gracias Diego nos vemos que vaya bonito gracias y